Oh, shit, Dito Poussler. Oh, shit, oh, pues ese fue el primer verso tuyo. Está bueno de intro, hay que ver como raperoa. Ok, a la izquierda tenemos. Tres perdonantes en la casa, es que ya hay el Jordan de la nueva, para que estés claro, eh. Oh, shit. Sabana perdida, bambuceros delguero, a la vuelta. La victoria versus los girasoles, ponemos el primero instrumental, frecuencia, es tuyo, es tuyo frecuencia. Yo lo cojo en a ver, dice, man, yo, dice, mira, yo, el free volvió porque yo le pagué un Uber de la maldita planta que cuando prende no sube. Si le di a tu jeve, cúzame, no me contuve, traje todos los condimentos pa' reventarles youtubers. Didi Glow, ponle la bulla que tú tienes por la red. Con ese flow cuadrado, yo dudo que tú te cueles, casado con el paga pa' que te hagas los papeles, dos millones de inversiones y no te vemos en los carteles. En la pinta es distinta, se afinco la tinta, me clavo en la finca, matamos los incas, te damos que brinca, moriste con cinta. Quiere compararte, pero ya yo tire quinta. Rapper con tu tropa, que mi rima lo sofoca, no hay talento, mucha hambre, están filmando hasta por ropa. Rana con la rama y romo, nos fuimos pa' Roma, pasamos por Oklahoma, fuera la gente paloma. Barrio Calentón, como Sancrito Bartoma, ya ustedes comieron, pero Albert Toma. Repetalo Gretti, que en tu coro son Guare, que me voy a beber tu sangre en tu vaso capilar. Como? Si, puya pa' vidi. La cara tuya era de más, ah, oye como que dice, yo, 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 jaja. Yo, bajé más picante que el sol de la doce, cojan orilla por tu tipo como la prueba de tu jeba sobre el sida. Rapper que me tira, rapper que pierde la vida, es imposible jugar conmigo y gana la partida. Yo, un marciano debajo de otra galaxia, si fuerza conmigo aquí se va el mala desgracia. Yo hago esto porque sé, no estoy adivinando mi raza, una medicina, mi cuaderno, una farmacia. Bro, un tío único, todo es un copy pega, quítate esa careta, bro, porque así no se juega. Tú no eres un tigre porque el tigre se maneja, y tú escupas por la boca lo que escuchas con orejas. Yo, quiero verte a ti atrás de la reja, a ver si tú aguantas mucho, como dicen todos tus temas. Mi red te motiva, úsalo de moraleja, pa' que te quede bien claro que conmigo no se juega. Llego, el que se está metiendo poco a poco, a todo el que estaba dando luz, yo vine a pagarle su foco. Quieren maquinarlo, que maquino, pero tranquilo, no lo van a lograr, y hace falta mucho coco. Niga, quítate del medio, este no es tu liga, deja de estar hablando Face, si quieres que yo lo siga. Contando voces, travoces, loco, tú me conoces. Me compare tu 2 megabyte con 900 gigas. Bro, que yo estoy loco, obvio soy un demente, lo que sé que cuando escribo sale letra muy coherente. Tengo futura a tu gente, cada vez que tiro un verso, dicen wow que lindo se siente, escucho música buena, limpia, sin palabras obscenas. El hippie pa' hombre, yo te escucho como nena, bro. Yo no embarajo problema, me dicen el hack, porque yo me burlo de cualquier sistema, bro. Antitetánica, por si tú tienes rabia. Muchos me preguntan, ¿de dónde sale la labia? Yo que lo sé, ya bajan solas, humilmente buscáis la raya. Lo que sé, que ya me estoy pasando de la raya. ¿Cómo? Letra franca, directa al cráneo, eso nunca falla. Asociado a la apocalipsis, predigen lo maya. ¿Cómo? Lo que se enfrenta a mí, termina tirando la toalla. No es que yo soy el mejor. No es fácil tumba una muralla, bro. ¡Oh, shit! Tito punchline. Me cayó en el gancho. ¡Así no, papá! ¡Así no! ¡Así no! ¡Dale! ¡Oh, shit! ¡Dale! Yo, yo sé que tú tienes más. ¡Quemamos! ¡Eh! ¡Eh! Dice, Bobo. ¡Chema! ¡Comó el conteo de los britares! ¡Dámelo, bebea! ¡Yo! ¡En 3, 2, 1! ¡Dámelo, oye! ¡Yo! ¡Yo! A usted le falta la cotorra, ¡na más le sobre el perico! Con cotorra aplico y duplico tu trapo edico. ¡Ah! Y venga hablando mierda, pero yo no me complico. Si freno con el derrera, lo dejo en el abanico. ¡Ah! Acuéstan los muchachos, coño, que llegan los hombres. ¡Atengan el barrio tuyo! ¡Ahí paredes con mi nombre! ¡Cómo? Bajamos futrando gente, pile gente en esta vuelta Esto es pa' universitarios, gente con la mente abierta Yo me liquidé con la llave que abre la puerta No coro con demagogos, siempre me mantengo alerta Por culpa de la música es que yo no me he charcao Me he librao, deten la victoria comiéndome el chao A cuaremates yo no sirvo, a mí no me hablen demandao Que hay un chagón con ocho bocas pa'l que se la den tostao Y entonces, bajé con el Dan, el rapero de los minas Cada vez que suelte Humberto al mundo se le cambia el clima Y girado con tu hermana y en coro con tu vecina Se me olvidó la maldita rima ¡Oh, shit! ¡Dale, dale, dale! ¡Móndale, vi una vez! Yo, yo voy a decir algo Campo estilo Yo, cuando Chema me invitó al programa, en realidad tenía una gran expectativa Cuando viste el raperito, se me fue la adrenalina Chema, ¿qué tú hiciste? Es una falta de respeto Esto no es ni triple A y ya yo juego en grande liga Yo me agarro ahora mismo y me voy de esta cabina Porque toda la audiencia se me va a tirar encima Y porque ante todo soy un man de disciplina No hay forma de buscar otro y ponía ese en una esquina Dime, pa' dejar de rapear y esperar que pase Yo vine pa' una guerra y él te vino a hacer la paz Pero como tú, lo marty, lo viernes, doy clase Yo cobro una cuota, pero pa' ti va a ser gratis Tú comparas un Kia con un puto Bugatti Tú lo que eres un payaso, perfecto pa'l core canki ¿Qué te pasa? Mira, lo noto medio extraño Nadie te mandó a forzar con el chamaquito de la khaki Manía, y ustedes son más malos todavía Que ven el abuso y no lo han sacado todavía Pero tranquilo, que si él me llama a la policía Ustedes toditos me van a hacer compañía ¡Ah, shit! ¡Para que te declaro! ¡Así no! Yo no tengo que ver con esa maldita vaina ¡Así no! ¡Lare, dale! ¡Otro instrumental de quítate las frecuencias! ¡Yeeet! ¡Oh! ¡Yo! ¡Eso fue el turo grito y ahorita pimo un bobo, brototo! ¡Yo! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Voy el terror, me mando, buen chau! ¡D.J. Kiko, instrumental! ¡Yo! ¡Voy el terror montando verso con ustedes no con verso! ¡Ah! ¡Ando con una versa caminando el universo! ¡Ven! Debe saque el pie, por eso es que yo no me tuerzo Con licencia pa' matar, por eso mato con mi verso ¡Ah! Tú quieres medirte, pero te quedas sin bala ¡Ven! Se tiran los cortes, pero yo la saque y jala ¡Ah! Ando con la versa, como quiera se me fue Pero yo lo hago improvisado, porque le meto de una vez ¡Oh! Che, me llama Melvin, que baje con RH Que ando con Carlos Coy, tripeando en la zona pache ¡Ah! ¡Ah! Te rea me encargo yo, pero es cura que no la maque Están más flojos que redaos en el juego del freeback Cuando observo tu bombazo, espero que aguanten el tune ¡Ah! Si quiero tatuame, freno donde el unitoon ¡Ah! Muchos rapean mucho, pero todos rapean común ¡Ah! No hay mal donde el unitoon Con los diablos que huy de los yemas, yo me equivoqué ¡Ah! Te dejas improvisado, porque la rima se me fue ¡Ah! ¡Ah! Ando con el tanque, de regla aquí bajamos Ya tú sabes que rapeamos y como quiera lo matamos ¡Ah! Menor, tú eres duro, en verdad yo no lo niego Pero a nivel de free conmigo, tú eres un mamacuevo ¡Ah! No es que no rapeo, fue que lo escribí ahorita Y que tú sabes que rapeando, vi, tú eres una menorcita ¡Ah! No me importa que rapee, en esta vuelta yo la pongo Yo soy el mejor, como quiera suelto, bombo ¡Ah! El rapero duro, coño, lo bajan del congo Y ya tú sabes que rapeando, improvisando, te la pongo ¡Ah! Viste que lo que es, es que tú eres un carajito ¡Ah! Lo que tú escribes, en un free yo lo recito ¡Ah! Viste que lo que es, en esta vaina, carajito Yo soy el mejor rapero, y lo quemo como a Gampito ¡Ah! Matando en la pita cuando yo fluyo Tú sabes que rapeo, capullo, pues yo te fluyo ¡Ah! No te he sido improvisado, porque yo soy undergrao Y que me importa que rapee y diga que yo estoy quedao ¡Ah! Última de que, Chema, cállese la boca Llego frecuente el rapero que me ha dado nota ¡Ah! Tienes que entender que en esta vaina se te explota Pero ya te voy a dejar ganarte con tu cabezón ¡Ah! ¡Shit! ¿Está ahí todavía el loop? ¿Devuélvelo? ¿Hay que cambiarlo? No, devuélvelo para que no se me vaya, como siempre ¡Ah! Tres perdés en mente en la casa Tres perdés en mente Él me está mirando de día cerrada Yo sé que estoy más peluche El detalle es que no lo presumo Con un flow más pesado que el luchador de sumo ¡Ah! Mira la ironía de la vida Mientras tú quieres darme problemas Tu mujer quiere darme ese culo Cálmate mi patrón Yo nací en el callejón Pero sé exactamente cómo rayos ser un chacón Le corrió a la PN No porque soy delincuente He visto a mucha inocente haciendo tiempo en la prisión ¿Entiendes? Llego a la calle, la tengo en la mente Pa' mí un verdadero tigre es aquel que es inteligente Me dicen que soy raro Porque soy diferente Que me aburre lo común Y suelo ser muy impaciente Perdón, no ando en mente Prefiero cuatro gomas Perder mi enfoque Con un fulano Ni de broma Un verdadero rey No necesito una corona Pa' saber que el trono es de él Y controlarlo en su zona ¡Oh! Yo sé que este verso está picante Agua pa' ti De paso bebé te pa' el descalmante ¡Oh! Si me da pa' ti Dudo que esto aguante Que suene la campana Ya tengo ready los guantes Tito Poshla y esto está picante mi gente Vayan suscribiéndose al canal Activen la campanita Otro instrumental de rap El último Luego nos vamos al dead and bone ¿Tan activo? Sí, amor Positivo Tranquilo, dale ¿Estás estudiándola ahí? Dale, dale La puse No importa la edad del verso Puede tener cinco años Y puede soltarlo Para uno Yo Dice 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 Entre Yo Dice Mira Dice Yo La calle pide rey Nosotros estamos ratrillados Tengo a los raperos ratas Pa' que me hagan lo mandado Hay muchos que están tirando No me aguantas ni un rao Pero tú eres una rata Yo no suelto mi background El psicópata letal Rapeando Tú no me aguantas Baja pa' la cola Porque yo soy la volanta Ustedes son Tiger Porque atracan un par de bancas Y le dieron más galletas Que a grita en Casa Blanca Cuando freno por la puerta Se tiran por la ventana Baje con la normal Soltando bombas y henky dama Elian Tú eres banda No me llegas ni de brama Que tus rimas son más frágiles Que la funda de Plaza Lama Normal el favorito El que todo lo tienen para Y después de esta paliza ¿Dónde va a meter la cara? Si a mí me traen pa' que ganara A ti pa' que te tripee Y como quieren Esta vuelta lo soltara Sí, dale Este es suave Este es bien suave, ¿verdad? Sí, relajado ¿Qué dice? Live Ah, para que sea claro Eso dice ¿Cómo dice? Yo agarro un Oye, oye, ¿cómo que dice? Ahí Este es bien suavecito Entonces yo me voy a ir suave Dale Yo Tres verdes me enteré en la casa Dice Yo Yo agarro un instrumental Y te puedo escribir 90 dembow Ninguno Tú lo vas a escuchar Con el mismo flow Sin embargo Si tú usas 90 instrumental Nadie se sorprende Siempre te va a montar igual Que fatal Te va a dedicar Bloqueame el camino Gracias a Dios Que muros que atraviesan Siempre lo derribo Los huevos que me ponen Te lo archivo Y cuando esté pasando Lita No te me quieras Priva de vivo Yo vivo 24-7 Deja las comparaciones Es hijo que me respeten A los que se preguntan Que por qué no me cotizo Yo no soy mantequilla Pa' estar teniendo aceite No uso una borronca Di que pa' date nota Tiene que dártela Si el verso sale de mi boca Muévalo Ustedes son chotas Los bobos son de jaraca E intenta llegarme de idiota Se nota Que yo estoy por encima de ustedes Donde quiera sobresalgo Eso es lo que le duele El chamaquito de la taquical Del Jordan de la Nueva Solo una rama muy alta Quieren llegarme Y no puedo ¿Cómo? ¡Shit! Catatrófico Siempre Frecuencia ¿Cómo me lo reciben En el blog? El apoyo El público La gente ¿Qué hay? Háblame un poco de ti No, tú está bien Estábamos quitados Por un par de bobos Que pasaron y vainas Pero ya estamos activos de nuevo Es un bobo la gente Los versos Cuando uno le cree de una vez Pila veces se le olvidan Yo no estaba repando ni nada No le digo una excusa En el blog No está metiendo mano Pero ya nosotros Soltamos Nosotros venimos del freestyle Soltamos el freestyle Estamos enfocados en música Ahora en esta nueva etapa Y música Pronto por lo que viene Ok Las redes sociales Frecuencia La Brega En todos lados En todos lados En todos lados Y ustedes saben Frecuencia La Brega En los girasoles La gente La victoria Vamos a apoyar Frecuencia La Brega Porque de eso se trata ¿Me entiende? Que lo de La Victoria Me lo apoyen a él Y lo de él Te apoyen a ti Crezcamos la familia Estamos activos Lo mismo por usted Tres verdaderamente la casa El Jordan de la Nueva Así me dicen Ya tú sabes Mi música habla por mí Yo soy del bambú Bambú City En realidad La victoria Sabana perdida Esa es la vuelta Pero yo represento El bambú segundo Eso ya tú sabes Ustedes me pueden buscar Por Instagram Spotify Amazon Son todos los lados En todas las plataformas Estamos activos Como tres verdaderamente la casa Que ustedes saben Apoyar el chamaquito Apoyarlo a él Que duro Yo lo he visto por ahí En pilas de frío durísimo Y tú sabes Chema Gracias por la oportunidad Estamos activos Tenemos la puerta abierta Para eso Gracias papá Dios Y vamos a aprender Y en realidad Hay talento Claro Los chamaquitos Muy duros Entonces vamos a despedir Con un saujito Una pítica de dembú Tú sabes Claro Para la gente Que se tripé Y vayan A ver si Tú sabes A ver qué sale Nos fuimos a ir frecuencia Dale el dembú A él de primero Claro Lo que tú te concentras Sí Ah 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 Súbete aquí un caballo Mira Yo Ah Yo Bajate de esa Nube Y dejé de creer Que eres mi competencia Tú sigue vivo Gracias a mi paciencia Lo estás logrando primero Pero de qué vale Si no hay resistencia Al final te veré entrando Por la sala de emergencia A tu diligencia Yo estoy haciendo la mía Usted se la di en ahora Yo hace rato la tenía Quieres dar corriente Y se te funde la bujía No puede llegar a mí Le echa la culpa Que no tenía No usando telepatía Llega al nivel que estoy No soy el mejor Tampoco me la doy La diferencia entre tú y yo Es que mi flow tiene peso El tuyo bitcoin Pero no da cibi Yo soy un roy roy Hablamos ahora me voy No me caigan atrás Que la velocidad que yo poseo No la carga tu millero Yo estaba llovando suave Por ser generoso con ustedes Lamentablemente se acabó el recreo Oh shit Ahí mi bravo hoy Claro machúcalo Yo traigan la chapa de Amara Pa' que baile este juidero Que llegaron los sicarios Que sofocan todos los güeros Cuando yo le frene Vengan todos los quiero pero Pero traigan sus condones Que no estoy en dar al pelo Yo no me quedo en la casa Porque yo quiero un millón Un penado Un bugatti Y cogí un avión De tu bloque soy la para Y de tu bloque soy la leche Tú puedes mirarme coño Pero no te apeches Es que no te apeches peches Nunca te la eches Es que te pusiste puta mala Pa' que yo te fleche Es que no te apeches peches Nunca te la eches Es que te pusiste puta Te pusiste mala A ti yo lo que no te prendí Que lo que Que lo que Y es que tú no pones un huevo Es gallina con dos y pluma Parecen cerveza Porque le subió la espuma No pueden frontearme Con bebida ni montura Y menos con mujeres Porque yo soy un malima Oh shit Aquí no te aporta los esquemas No quieras fuerza que se te quema Soy en la cabina del gobierno Pero la puse con chema Ya tú sabes que rapeando Hay pilas de mamá yema Pa' llorar pa' el dan Y que la habita en la casa Que tú sabes que rapeo Porque soy una amenaza La vaina se me olvida Pero na' ¿Qué pasa? Yo soy el mejor Valle busquenme en mi casa No lo espero que me llegue Cuando finco el lapicero La tinta más pesada Y mi cuenta con un par de ceros ¿Por qué me importa a mí Que se quille en la mamá huevo? Si yo pierdo como que la gano Porque yo soy un guerrero Tito postla Yo ustedes saben Mi gente Esta fue la vuelta La victoria Versus Los girasoles Arroba Chema Ceci Cotorra Ya en Instagram Suscríbanse al canal Activen la campanita Dejen su comentario Bueno O malo Pero dejen su comentario Y vayan A la plataforma Del gobierno urbano Que son los que nos están dando Soporte Y activense ahí también Que ya aprendimos la vaina Es una red Es una familia Oh shit Tito Postla Hablamos luego Ja ja ja